...está aquí, que es Rosa Díez. Hola, Rosa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Rosa Díez Glees, desde su tuit, que esta semana ha estado... ha escrito los tuits con la rotaflé, porque... la rotaflé es una radial, parecida a una radial, porque ha sido contundente, muy interesante todo lo que ha escrito. Yo he elegido tres. Entonces, ¿tienen relación con Pedro Sánchez, con las elecciones? ¿Son a favor todos? ¿A favor de lo mejor para España? Sí, exactamente. Por ejemplo, este. Defender la igualdad. Dice Sánchez, en el debate de televisión española, que le preocupa la igualdad de género. Más le valdría defender la igualdad de todos los españoles, hombres y mujeres, ciudadanos de derecho todos. Claro que para eso tendría que romper con los supremacistas, golpistas, probetarras y bolivarianos. Bueno, él ha dado a entender que le gustaría, o me ha parecido a mí, que lo que le gustaría es pactar con los amigos de Ciudadanos. Bueno, yo creo que... Tú has leído esta mañana la entrevista del País de hoy. Sí, sí. Lo de Ciudadanos es como el capote para despistar. Realmente a él lo que le gusta, y por eso hizo con ellos la moción de censura, y por eso coquetea con ellos todo el rato, son los golpistas, los probetarras y los bolivarianos. Es, en fin, la gente con la que él se siente cómodo, pero eso está demostrado. No es que lo diga a la gente. Hay que juzgarla por lo que hace, no por lo que dice, ¿no? Y a este se le puede juzgar ya por lo que ha hecho. Pero fíjate tú que esto de la igualdad de género que tanto repite, para él es un latiguillo propagandístico, que se utiliza, que lo utiliza, no para defender la igualdad real entre hombres y mujeres, sino para negarle esa voluntad al resto de fuerzas políticas. Es que este hombre no tiene ninguna convicción, nada en él es convicción, todo es propaganda. Bueno, la única convicción es que trabaja para seguir en el poder como sea y con quien sea. Pero es que, en fin, es que es muy destacable, ¿no?, que este tipo que no defiende la igualdad, la libertad básica, y la igualdad básica que es la libertad de movimiento y la libertad de expresión, que todos los españoles podamos movernos con libertad y hablar con libertad en cualquier rincón de España, pues hace bandera de la igualdad de género. Es que es un farsante y hay que destacarlo. Otro dice, hablando del documento, en el debate he exhibido un documento que es un documento falso, bueno, reconocido como tal, y dices, en cualquier democracia del mundo, un presidente como Sánchez hubiera tenido que demitir tras exhibir un documento falso en pleno debate. Pero para quien es capaz de pactar con proyectarras y golpistas, mentir es considerado pecado venial. La verdad es que lo justificaba hoy el señor Avalos diciendo, bueno, que... Avalos lo que reconocía es que era falso. A ver, es que en Estados Unidos le ponen un impeachment a cualquier presidente por cosas menos, en fin, demostrables que esta. Es que la Junta de Andalucía ya tenía que haberle denunciado ante los tribunales. O sea, es que no se puede tener... ¿Os acordáis de aquella frase de Rubalcaba? España se merece un gobierno que no le mienta. Pues claro, es que claro, lo que pasa es que, como le hemos visto pactar con proetarras y con golpistas, pues que mienta parece que se ha convertido en una cosa que es de carácter menor. Y es que no hay nada peor que la mentira, ¿no? Y este no miente más porque no, porque no tiene más tiempo. Porque no le ha dado más tiempo, vaya. Estáis hoy hablando de cómo ha mentido respecto de la EPA. Pero es que la EPA, si le damos más tiempo, le va a salir bien porque se la va a encargar a Tezanos. Si es que en cuanto pueda se la encarga a Tezanos para que le salga a su gusto. Y claro, es que esto es lo terrible, tener un mentiroso patológico que miente sobre todo en el gobierno de España. ¿Cómo te vas a fiar de un tipo así? Las papeletas de Pedro Sánchez es otro... En cualquier democracia del mundo, un presidente como Sánchez hubiera tenido que demitir tras exhibir... Ah, no, perdón, es el que acabo de leer. No, pero me habéis puesto los dos en el mismo. A ver, ¿dónde está allí? Hay un tercero que está muy bien. A ver, ¿cuál es el tercero? Es muy descriptivo, ¿no? Que a Sánchez se le puede votar el domingo con cuatro papeletas, ¿no? La del PSOE, la de Otegui, la de Junqueras y la de Puigdemont. Porque han constituido una especie de UTE de los enemigos de España. Y es que esto es una realidad. Lo estamos viendo en estas dos semanas. Sánchez no para de sumar apoyos. Todos los enemigos de España quieren hacerle presidente. O sea, todos le piden allí, le ofrecen sus votos y tal. Entonces, bueno, se le puede votar con cuatro papeletas. Bueno, la de Podemos ya la ha explicado él hoy en esa entrevista que hemos visto hoy en el país que también les quiere llevar al gobierno, ¿no? O sea, no para de sumar los apoyos de todos los enemigos de España. Y yo creo que eso, pues, en fin, define mucho lo que tenemos que hacer los españoles que queremos la España constitucional y democrática. La paleoizquierda o la autodenominada izquierda, ese conglomerado en el que están todos los enemigos de España, desde los terroristas hasta los golpistas, ha convertido estas elecciones en un plebiscito en el que no se vota derecha o izquierda. Se vota la España constitucional, la España democrática que conocemos, o el caos, o la desunión y la ruptura de esa España constitucional. Eso ha sido mérito de la autodenominada izquierda, ¿no? Y durante esta campaña, pues, lo hemos visto con toda claridad. No es que Sánchez les escoja, es que además ellos le escogen a él. Claro, yo creo que eso lo dice todo, ¿no? O sea, ¿por qué quienes quieren destruir la democracia española, y lo han demostrado con un golpe en Cataluña, con 900 crímenes en el País Vasco, defendiendo a Maduro, la dictadura de Maduro en España, ¿por qué quienes quieren destruir la democracia española quieren a Sánchez de presidente? Si el peligro es Sánchez, no son ellos. ¿Habéis leído la entrevista en el diario El País de Sánchez? Gistao, ¿sacas alguna conclusión de ella? Bueno, saco un par de conclusiones. Primero, me llama la atención el cuidado con el que el periódico cuida a Sánchez, me refiero, porque tiene mucho... ¿Te llama la atención? Sí, que el propio periódico es consciente de que tiene que hacer grandes esfuerzos, pero evitar que su entrevistado meta la pata. Dicho así, porque es una entrevista evidentemente pensada para ayudar, pero el material humano del que disponen es tan volátil, tan poco fiable, que el entrevistador va encauzando la entrevista para evitar que meta la pata. Eso me llama la atención. Y otra, tanto la talla de estadista, de presidencial, digamos, que Sánchez con la asistencia de este periódico ha intentado formarse durante estos meses sin que ha podido hacerlo y que fue el único objetivo de gobierno, como las diferentes mitologías del folclore histórico español que Sánchez va a curar, me refiero a la extrema derecha, pues hay una gran simbiosis entre este periódico que me parece además una versión repetida como farsa de la que ya hubo entre el felipismo y el viejo país. Y, Salvador, ¿quién va a ganar en Cataluña? ¿Quién tú crees? Bueno, podría ganar o el PSOE o Esquerra Republicana. Yo no creo que esto sea ninguna novedad para nadie. Y en el fondo, como dice Rosa, pues tampoco es que haya tanta diferencia. Pero yo supongo que a última hora, supongo que a última hora Esquerra Republicana va a sacar algún diputado más porque le beneficia la ley electoral. No, no, es igual para todos, pero digamos que en el caso de Esquerra, pues el voto más rural. Puede ser que el PSOE saque algunos más votos y en cambio Esquerra Republicana tenga algunos diputados más. Yo creo que en la noche electoral va a haber una corrección de encuestas que va a ser la pera. Yo estoy de acuerdo contigo, Rosa. Por supuesto que todos los encuestadores dirán que ellos han acertado, que los que se han equivocado son los españoles cuando han ido a votar. No, no, no. Los encuestadores son muy cautos, ¿eh? No, Rosa, dirán que el voto indeciso a última hora, como ha habido un 40%, pues ha cambiado. Aquí está pasando una cosa que, a ver, todo el mundo hace la atribución de escaños con recuerdo de voto. Y aquí hay un fenómeno que es Vox, que no tiene recuerdo de voto. Por tanto, toda atribución que se haga pensando en el recuerdo de voto, pues es una atribución falsa. Luego hay otra cosa, os he oído hablar a la mañana, en fin, toda esa cautela de los votantes de Vox y tal, el voto útil y todas estas cosas. Oye, chicos, que es que en Andalucía las encuestas postelectorales demostraron que el voto de Vox era muy transversal, que le quitaban más a Podemos y a Ciudadanos que al PP. O sea, pero digo las encuestas postelectorales, no es una opinión mía, ¿eh? Pero hay una cosa que todo el mundo tiene que entender, que es que la democracia no solo es votar al que prefieres, sino votar al que prefieres entre los que hay. Y entonces el votante de Vox, el votante de cualquier partido de los que se presentan el domingo a las elecciones, tiene que pensar dos cosas. Primero, ¿cuál es su preferencia natural? Y luego, ¿cuál quiere de ellos que gobierne? Y entonces, en esta doble reflexión, yo me imagino, y estoy de acuerdo en la transversalidad, en la procedencia del voto de Vox, pero yo me imagino que una persona que ha llegado a la conclusión, finalmente, de que quiere que Vox o Santiago Abascal presidan el gobierno de la nación, tiene que pensar también en quién no querría que lo presidiera, en quién de los que está tiene más opciones de... El voto útil. Eso es demasiado alambicado y tiene poco que ver con las nuevas generaciones. Chicos, que lo de la izquierda y la derecha clásica no tiene nada que ver con todos esos millones de jóvenes que van a votar lo que les dé la ganada. Igual hay una cosa que deberíamos empezar ya a aceptar, que es que lo que se ha terminado ya es que los medios de comunicación, los intelectuales, los oradores, tengan un valor predictor. La gente hace lo que le da la gana. Efectivamente. Pero cuando hablabas antes de las encuestas, es verdad que los responsables de esas encuestas se han curado en salud. Han sido muy prudentes. Claro, han puesto por delante, a pesar de que... Sí, pero atribuyen escaños y en todas dicen quién va a ganar y quién suma y tal. Pero no se han curado mucho en salud. Diciendo que hay mucho porcentaje de voto indeciso. Y sobre todo en el espectro político que más puede agitar el tablero, o sea, en el centro derecha. Bueno, chicos, pues permitido... Y eso es lo que puede cambiar el sentido de las encuestas. Ya no estamos bien, Carlos, que ya te quieres ir. No, es que son I-46, es que tengo un montón de... ¿No te agrada res, eh? No, no me agrada, pero tengo un montón de cosas. Además es que me he metido en el mapa a Verdo Ríos. ¿Tú a las catalanas no pones un acento así para dar el peor? Es que yo no consigo... Habla, habla... En la intimidad. Habla, habla, habla... Pero es verdad que habla catalán, sostres, o... No, no, habla, habla... O pone así la boca como... No, 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 oye, que el día que yo lo conocí, que no lo conocía, estaba en un restaurante, estaba, estaba... Había llegado él antes y me empezó a hablar en un catalán de Mataró Perfecto, y yo pensé, esto es una broma de Arcadi Espada, que me ha puesto uno que se parece, y hay una cámara oculta. Y yo estuve, hasta que llegó Arcadi, estuve dudando de si realmente soltarme en la conversación y disfrutar de herrera... Te lo digo porque yo a veces hablo ruso, pero no es exactamente rusa. No, eso... Ahora me he metido a ver dos ríos. Porque hacía... Madre mía, cómo ha cambiado dos ríos. De puplet ya no tiene nada. Es que no queda nada. Solo quedan las alarmas. He visto. Solo queda tu recuerdo. Entonces, Orrius tampoco lo conoces, ¿no? No, 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 no. Yo menos de un millón de habitantes me pone muy nervioso. Y aparte, ya ves la ley electoral lo que hace. Oh, pues entre Orrius y dos ríos, hay el bosque de Orrius, que es un sitio maravilloso. Eso está en... Que yo asfaltaría ya, te digo. Sí, sí, no, ya me ha hecho cárrec. No, no, ya me ha hecho cárrec. No, ya me ha hecho cárrec.